Estoy aprendiendo a mantener la imagen de mi hermana, que es lo más importante. Y vienen ataques, vienen mentiras que son muy fáciles de decir, vienen acusaciones. Y yo quisiera hablar, quisiera, como cualquier persona, poder decir todo lo que hay dentro de este corazón y de esta mente. Pero primero viene la imagen de mi hermana. Y ella me escogió como ejecutiva y tengo que ser prudente y les pido disculpas a ustedes porque no he hablado con ustedes antes, con los medios. Sinceramente quería tomar mi tiempo antes de contestar, pero sé que los fanáticos están esperando una respuesta de la familia Rivera. Y se los agradezco a todos ustedes, los medios y a los fanáticos por tener interés en lo que es Jenny Rivera. Y ahora nosotros la representamos y sinceramente no puedo hablar de algunas cosas. Me imagino que ustedes entenderán por situaciones que todavía no podemos hablar, que cuando llegue el momento yo hablaré. Eso sí les puedo decir que soy una persona que tal vez se tarda en hablar a veces, pero cuando hablo soy muy sincera. Son momentos difíciles, en eso sí soy sincera. Uno sigue siendo la hermana de Jenny Rivera y eso es lo que me encanta hacer. Simplemente lo digo con orgullo que soy su hermanita menor y ahora tiene que manejar diferentes situaciones. Y lo quiero hacer lo mejor para ella y para ustedes, porque ustedes hacen a Jenny Rivera. Duele muchísimo, porque nosotros sinceramente yo vivo para uno exaltar el nombre de Dios y que el mundo recuerde a mi hermana como lo que ella es. Que hablen de mí, que no me quieran a mí, lo comprendo, no soy monedita de oro como todos decimos. Pero que esto manche el nombre de mi hermana me duele muchísimo y quisiera haber sabido más del negocio, quisiera haber manejado unas cosas mejor para que esto no afectara el nombre de mi hermana o de sus hijos. Y no voy a descansar hasta que las cosas se aclaren y que algún día se sepa que Jenny Rivera es la reina que es y que su empresa es importante y que se maneja todo justamente y que no queremos ni esta familia ni esta empresa manchar su nombre. Va para largo esto, porque 28 millones de dólares. Es una cantidad muy fuerte y como bien decía ahí Rosy, ella no estaba tan al día o al tanto de los negocios de su hermana y ahora pues le toca a ella, ella es la albacea de toda la herencia y pues lidiar con este asunto. Quiero comentarles que por su parte la publicista y escritora Laura Lucio reaccionó al comunicado de ayer que envió Rosy de esta manera y escribió. Saludos. Como un recordatorio, Laura no solo está demandando por el tema del libro. Esta familia le debe regalías por la producción del CD y DVD La Diva en Vivo. Que se continúa vendiendo en las tiendas. Fueron acuerdos firmados entre Laura y Jenny. ¿Cómo puede ser que se ofendan porque Laura pida su compensación justa? Si son tan apegados a Dios y son una familia de buen corazón, ¿por qué no pagan lo correspondiente sabiendo que Laura está en su derecho? ¿Quién está actuando con Maris? Se está diciendo que tiene papeles firmados. Si hay documentos, pues se tienen que presentar. Un juez va a ser quien dictamine y quien ponga la pauta de esto. Pero acuérdate que solo ellas saben cómo se dieron esos negocios. Muchas veces entre amistades dicen, bueno, mira, yo te ayudo con esto, con lo otro. Pero bueno, a la hora de la hora que se presenten los documentos.